Que tienen una música preciosa. Estaban perdidos de por acá. ¿Con quién hablo? Cualquiera de nosotros puede hablar. ¿Cuál es el jefe? ¿Tú o tú? No. ¿Dónde no somos una familia? ¿Dónde van a estar? Vamos a estar el 30 de abril en un lugar precioso que se llama el Club Caribbean. Ajá. Está en las 57.79 de San Juez y la 8 Street. Vamos a hacer un show bien variado con la música de la ayer a las 9 de la noche. Esperamos a todas tu gente que te ve en todos los lugares. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero aprovechar en público para decir que ha sido la persona que nos ha apoyado aquí. Con mucho gusto. Oye, muchas gracias. Con mucho gusto. Y nos da mucha satisfacción. Bueno, y esta música me imagino que le trae muchos recuerdos a la gente, ¿verdad? La gente disfruta muchísimo. Siempre lo transportamos a través del tiempo en un viaje mágico. Bueno, vaya ese viaje mágico ahora mismo y póngame a la gente ahí a la nostalgia. Nos interesaría mucho que todo este público que te conoce visitara nuestra página de Facebook para que conozca los eventos nuestros. Dale, adelante. Poniendo los kármlos con la M entre la R y la L es suficiente. Bueno, dale. Dale, muchachos, que ya te... me debes ya la actuación. Dale, dale. Gracias, gracias. Adelante. Si en la vida quieres triunfar Un consejo te voy a dar, un consejo te voy a dar, pon en todo tu voluntad, todo así lo conseguirás. Porque en la vida hay que luchar, si no te quedas siempre atrás, el gran secreto es trabajar y los problemas olvidar. Porque en la vida hay que luchar, si no te quedas siempre atrás, el gran secreto es trabajar. Y los problemas olvidar. Y los problemas olvidar. No te dejes impresionantes. No te dejes impresionar. No te dejes impresionar. Vive y nunca mires atrás. No te dejes impresionar. 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 La, 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 la. Wooo! Ah, ah.